Vamos a iniciar nuestro bloque de información local y regional. Pues las vacaciones del presidente Héctor López Santillana aún no son un hecho. Pese a que la violencia continua en la ciudad todavía no determina si su presencia es necesaria del 2 al 10 de julio de este año. En la pasada sesión del ayuntamiento, usted lo sabe, el tema que hizo opinar a políticos y ciudadanos, incluso al propio alcalde, pues al recibir un exhorto para que no abandone la ciudad, para que no vaya a sus vacaciones, en medio de todo este vorágine violenta que estamos viviendo en la ciudad de León, desde que hizo el anuncio de sus vacaciones, el alcalde ha sido blanco de distintas críticas. Eso no es noticia, pero lo que es noticia, bueno, es que dice, va a revisar cuál es la situación de aquí al próximo viernes para ver si es necesario, para ver si es necesario reposar el alma y el cuerpo. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de León. La primera parte es, el anuncio fue simplemente aprovechar la oportunidad de comunitarles al honorable ayuntamiento el programa que tengo establecido, pero que esta situación y esta decisión estaremos evaluándola hasta el último momento, dependiendo de cómo vayan tomando las circunstancias. Si mi presencia ayuda y facilita regresar la tranquilidad a León, aquí estaremos. Si mi presencia no es significativa, dependiendo de cómo vayamos, pues también hay la necesidad de reposar el alma y la mente para seguir con energías en esta parte.